Hola, yo soy Mauricio Reyes, ingeniero civil académico de la Escuela de Ingeniería Oceánica de la Universidad de Valparaíso y les voy a presentar unas cápsulas muy pequeñitas, muy breves, que complementan al documento que se les hará llegar con temas para exponer durante el mes del mar en los colegios de Valparaíso. Esto es una iniciativa que surge de la Escuela de Ingeniería Oceánica y con el aval y la gentileza del Servicio Local de Educación que nos permite entrar a sus aulas. Nuestra idea es potenciar el conocimiento del océano entre los estudiantes de Valparaíso. Aquí está el sitio web de nuestra escuela por si quieren buscar más información. El tema que en esta primera grabación es cómo los puertos ayudan al mundo a moverse. Le titulamos Secretos del Puerto, en realidad son aspectos que son muchas veces desconocidos por las personas que no están ligadas al ambiente portuario o a la ingeniería maritina. Como les decía, esta iniciativa surge de la Escuela de Ingeniería Oceánica de la Universidad de Valparaíso y el SLEP y la idea es que en el estudiantado se fomente la curiosidad y la búsqueda de conocimiento en este interesante campo que es la ingeniería oceánica. Acá abajo están nuestras redes sociales. Ojalá nos puedan seguir y hacer cualquier tipo de consulta a este teléfono o a mi correo que les voy a dejar al final. ¿Por qué son importantes los puertos? Porque el mundo está estrechamente conectado en términos de las comunicaciones y el intercambio energético entre las ciudades o países que están en este planeta, en la superficie del planeta. Los bienes que consumimos a diario en general son producidos fuera de nuestras fronteras y viajan a través de distintos sistemas de transporte para llegar a los puntos de consumo. Y el principal medio de transporte es el transporte por barco. Y en ese sentido los puertos son fundamentales. Son un lugar donde uno puede encontrar productos que han viajado miles de kilómetros para llegar hacia donde están y con una complejidad enorme. El proceso de carga es sumamente complejo. En el documento que ustedes tienen, que se les hizo llegar, se habla de la danza de las grúas, que es lo primero que uno ve en un puerto. Ahora bien, hay distintos tipos de puertos. El puerto que ocupa grúas en general es un puerto que mueve contenedores, que son estas cajas metálicas que tienen la mercancía dentro de su interior. Algunas de estas cajas metálicas, estos contenedores son refrigerados, cuando tienen que llevar alimentos que podrían malograrse, digamos, o echarse a perder por la temperatura, por un proceso de descomposición. Las grúas de los puertos son unas estructuras tremendamente complejas, son un gran desafío de la ingeniería, y la gestión de la carga también es profundamente compleja. Estas grúas pueden alcanzar alturas enormes y son operadas con extrema precisión por personas que están ahí adentro o incluso automáticas. Hay algunos lugares del mundo donde estas grúas funcionan de manera automática. ¿Por qué? Porque el proceso de carga debe ser súper eficiente. Es mucho el material que llevan los buques y no dejan todo en un mismo puerto. De hecho, parten de un lugar, dejan cargar algún puerto intermedio, siguen, a veces cargan, siguen a otro lugar, en fin. Entonces, la logística de mover la mercancía dentro del buque y en el puerto es desafiante y las grúas en ese sentido y toda la tecnología que hay para movilizar la carga en el puerto son fundamentales y altamente eficientes para los niveles de carga que se mueven hoy día. Otro aspecto muy relevante es el buque que moviliza la carga. Hoy día los buques pueden ser tremendamente grandes y con altísima tecnología en su diseño. Llevan miles de contenedores en su interior. No solo encima, también dentro de sus bodegas. Entonces, la tecnología necesaria para hacer seguimiento de estos productos que están dentro de los contenedores es enorme. El transporte marítimo ha alcanzado niveles de desarrollo gigantesco porque el mundo ha alcanzado niveles de desarrollo gigantesco. Y basado esto en el consumo. Entonces, la importación y exportación, ya sea de materias primas o productos terminados, es un aspecto crucial en el movimiento del mundo hoy día. Entendiendo el movimiento, el funcionamiento de este sistema humano que nos permite existir en el modo que existimos hoy. El puerto necesita sistemas de gestión de información con mucha tecnología. Aquí esta gráfica lo representa con un panel central de control. Aquí vemos sistemas de información y comunicación con los buques. Y no solo con los buques, con los camiones y con todos los distintos sistemas que están involucrados en la gestión portuaria. Hay mucha tecnología y por eso esto es un aspecto de desarrollo de la ingeniería que sin duda tiene mucho futuro porque vamos a seguir necesitando de la infraestructura portuaria y el transporte por mar. Todo lo que ocupamos día a día, no sé, con lápiz, una calculadora o una taza, cualquier cosa, si fue importada desde otro país por el mar, pasó a través de estos sistemas de gestión de información y control de procesos portuarios de alta complejidad y de alta eficiencia porque si no se perderían los productos en el puerto. Finalmente, no podemos negar que los puertos tienen un impacto ambiental importante sobre el territorio en el que se ubican. De hecho, se modifica dramáticamente la condición natural para poder permitir la recalada de buques o tener amplios espacios donde almacenar contenedores u otro tipo de cargas. También hay puertos que mueven graneles líquidos como el petróleo, gas licuado, graneles sólidos como el mineral de hierro, el mineral de cobre, los granos, el trigo, el maíz, en fin. Un montón de cargas que no van en contenedores pero que también necesitan espacio en las zonas portuarias y como los buques son grandes, las cargas son enormes, el espacio que ocupa el puerto es muy grande. Pero hoy día, como ya es más importante la relación con el ecosistema y con el medio ambiente que nos rodea y también incluyendo dentro de ese medio ambiente los aspectos humanos, este triángulo que aparece acá de considerar el equilibrio entre lo económico, lo social y lo medioambiental lleva al concepto de sostenibilidad. Los puertos hoy día tienen un tremendo desafío en ser sostenibles y han habido muchos avances. La gestión portuaria es muy eficiente y con impactos ambientales bastante controlados. Los puertos en Chile en particular, como tenemos un sistema que los hace competir, han alcanzado niveles altos de eficiencia en términos de reducción de su impacto ambiental y social. No es lo óptimo, no necesariamente lo óptimo, pero sí hay avances importantes. Así que es una industria que tiene mucho potencial de desarrollo porque es muy necesaria y porque están haciendo las cosas mejor que antes, cada vez mejor. Bueno, con esto cierro la parte del capítulo de gestión portuaria, y cómo los puertos ayudan a moverse. Esto en el mes del marzo de 2024. La idea de este mes es que hayan clases con estos temas una por semana y la última semana de mayo se incentive, o se termine de incentivar a los estudiantes con que participen en este concurso que se llama Explore y Crea con Inteligencia Artificial, en que hay un premio, un PlayStation 5, que lo ha puesto nuestro oficiador Puerto Valparaíso, y está enfocado para estudiantes del séptimo o cuarto medio de los estudiantes de los establecimientos del SLEP de Valparaíso. Y tienen que crear una imagen, usando un motor de generación de inteligencia artificial, una imagen en que muestren cómo se imaginan en el futuro el puerto y la costa de Valparaíso. Hay libertad para elegir qué cosa quieren visualizar. Tenemos unas bases que van a estar publicadas en nuestra página web, en donde se explica con mayor detalle en qué consiste el discurso. Lo más importante es que los chicos, y ustedes también los profesores, puedan empaparse de este conocimiento básico, como el que les he explicado hoy día, y puedan obtener un incentivo a aprender más acerca del mar y los aspectos relativos con la ingeniería marina. Muchas gracias por su apoyo, y espero que haya sido interesante esta causa. Gracias. 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 Gracias.